hola amigos bienvenido a otro video mas de chilegamers bueno el dia de hoy vamos a hacer una review a los cambios que salieron del parche actual de blind soul el 3.5 si me muero mas para alla que salio hoy dia 18 bueno como ya saben hubieron varios cambios varios eventos y varias actualizaciones aquí voy a hacer un pequeño repaso que tengo en la pagina oficial este es el evento que tenemos para el si mi memoria no me falla este evento es para halloween para el evento de halloween asi que aqui tenemos esta merchant que aparecerá en diferentes áreas y tendremos la oportunidad para comprar solamente una por una por osea podemos elegir un solo item dentro de lo que nos muestra aqui si vemos saldrán en todas estas ciudades en todas estas dungeons nanju ebondrai bueno aqui las tengo subtitulas asi que por eso osea subtitulas traducidas por eso las venden de esta forma pero las vamos a dejar en el item original hay ahí localización notable items esto es mas o menos lo que lo que puede salir mayormente es por hora asi que fíjense bien colestorage colestorage dice que aqui no importa el nivel de la dungeon aqui siempre saldrán cosas buenas y aqui sale el traje de esta monita en colestorage asi que creo que van a ver van a ver artacion ahi en colestorage colestorage y en varias de estas dungeons por ejemplo aqui en colestorage eh colestorage ah como se pronuncia ustedes saben que no soy ustedes saben que no soy bueno para pronunciar el ingles pero cuando salimos cuando estamos entrando recién a la dungeon ahi en la entradita hacia la mano izquierda se puede decir cuando estamos recién apareciendo la dungeon ahi tenemos que estar es como la entradita del de la dungeon pero pero si la vemos y aparece podemos comprar los items que estan aca recuerden que algunos items se compran por con los materiales de los que se hacen los trajes asi que no lo podrán comprar por oro por ejemplo el gorrito o la ropa asi que también venden el arma que lo mostre en el video anterior que sale más o menos en estaduncia bueno aqui voy a saltar porque ya explique en el video anterior solamente es un repaso de lo que estamos viendo aqui son el sistema de de la el sistema de las gemas aqui tambien podemos encantar con el con los items que tenemos ahora con los brillant soul chain ahí podemos encontrar y y aqui estan los niveles que podemos sellar el el soul si se preguntan que es lo que el soul bueno es esto el soul si se fijan awakening transcended sobre este tanque en 32k ouch bastante caro pero ese es el nivel máximo que da el poder máximo que da de poder ataque bueno claro sube más de nivel pero el poder se mantiene solamente cambia las habilidades si se fijan varios vendiendolas bastante caro bueno eso es lo que se puede hacer ahora vender estos items los accesorios de las armas los hormone coins ahora son más fáciles de conseguir aqui tendrán todos los para que si quieren leer esto en español o lo pueden hacer ustedes mismos usando el traductor del del chrome las tecnicas secretas bueno las tecnicas secretas a mi no me gustaron para nada el cambio que hicieron así que ahí les voy a explicar porque el paquete amber que esto es para que sale de 2000 de n coins que viene todo esto incluido este esta aqui en f10 bueno cuando cargue algun dia aqui esta amber package los da la legenda de gema el beluga el ember el gem power esto los sirve harto para comprar joyas ahi tambien se los voy a mostrar donde es eso tambien esta el pack de dualista esto era bastante util a mi me sirvió harto antes del parche asi que lo recomiendo ehh bueno aca esta lo mismo que les mostré yo pero en español aqui de suministro tambien este otro que vale 1600 que tambien esta aca que por lo menos a mi no me gusta pa nada no tiene ninguna gracia asi que bueno aca estan los parches ehh la escuela aranzu el tambien comenta mas de la merchant of wonders semanales raven crane completa las delitos para recompensas adicionales de la caja de regalos mientras que desarrolla el extraño evento del reino de tierra ademas los consumidos dulces iluminantes bueno todo eso tambien viene en las diarias aqui nota del parche que esta toda la informacion del parche que se hizo ahora todos los cambios que hubieron actualmente el de 18 cambios actuales el evento de rossetown que tambien hice un tutorial de eso que sale mas explicado tambien hice otro tutorial del parche hice un tutorial anterior antes que hicieramos el cambio de lo que se venia ehh los eventos que saben ya de la maquita esa que salen delante lo que los va a golpear ahora que salen en estas cajitas aqui estos son los diarias ustedes saben recuerdan que se completan todas estas cualquiera de estas cuatro cositas bueno ahi estan ya esta esta de Gullish Gift Boss que los da todas esas cositas flaming yarder break school candy snack lantern y eso los da habilidad en ciertos dungeon como yo bueno aqui estan todos las cuencas tambien que hubieron varios descuentos antes estaban a 20.000 los badges ahora estan a 16.000 era como lo que salia en premium anteriormente gemas HOMON bueno ya saben ustedes que si juntan 10 polvitos hacen una una gema si juntan 10 polvitos de HOMON hacen una gema HOMON las tendencias secretas como les dije a mi no me gusto para nada ese cambio asi que aqui despues esta pagina si la ven podemos entrar y elegir ver que lo que los da cada cosa este es el mejor budget que exista ahora para Warlock asi que es recomendado y aqui estan para todas las profesiones Wonsillinger playmaster y todas las que quieran ver ustedes estan los soul shell legendarios el actualmente que es el mejor el Fallen osea el que sale en Fallen el demon color se llama bueno bueno las buis acá tambien salen buis para que ustedes puedan ver para pvp y todo esta pagina se las recomiendo muy buena y bueno voy a sacar la ultima cosita que tengo de esto que siempre da puras porquerias vieron bueno ehhh vamos a hacer un pequeño una pequeña muestra como les comenté antes ya no tenemos las ehhh ya no tenemos las quests aqui osea no podemos comprar las las técnicas secretas aqui ahora sale esto aqui se pueden por ejemplo si tenemos la dragon erring la pasamos al immortal inmediatamente por 10 de oro mas la joya principal esto le ayuda a subir algunos niveles asi que lo ahorramos como una subida de nivel ayuda bastante por 10 de oro esto conviene y aqui todas las joyas se pueden hacer lo mismo ya aqui se le sale el dragon tambien podemos por una divine shot una trigger bracelet asi que tambien podemos elegir aca tambien bastante bueno esto se los recomiendo se los recomiendo ehhh que mas le puedo decir ehhh bueno las típicas esto que lo compramos por estos materiales que esto le ayudan a mejorar los soul los soul cheats y los da mas podemos aumentar ahi si se fijan que esta en verde ahi aumenta el el poder de el poder de osea por ejemplo el critico en este en 131 y si usamos este lo aumentaria el critico el critical en 300 370 aqui aumenta todo 370 estos son los los primers legendarios los primers que ayudan a mejorar las joyas si se preguntan como mejorarlas ahi se elige la una de esas piezas se agrega aca nomas y listo ehhh que mas vamos siguiendo el dragon express ya aca esta la version normal aqui esta la segunda que son los tracens de soul cheats aqui si no saben cual es cual lo pueden ver aca los badges son todos estos que estan aca creo los ultimos asi que pueden comprar todos estos creo que son los ultimos 6 asi que aqui ven aqui ustedes pueden revisar y ver para que les sirve cada habilidad dependiendo de su profesion y que tipo de energia usan si es en este caso si es frost o dark bueno en este caso para el barlock igual que los soul cheats tambien como les comentaba pero los soul cheats salen de otra parte asi que minimizamos esto aqui pueden ver cual que van a comprar valen 126 energy solar aqui estan los que les comentaba por por ejemplo por 30 podemos comprar uno de estos si compramos 3 de estos los podemos mejorar aqui claro compramos 3 de 40 y lo cambiamos por un polvito por 4 polvitos por ahi es lo que conviene por ejemplo si tenemos 4 polvitos no tenemos necesidad de comprar este entonces que hacemos aqui en esta parte donde sale la joyita aqui podemos comprarlo por 4 polvitos de estos compramos este de 48 este de 15 este de 15 este de 18 el de 15 el de 15 sirve harto ah dan harta diferencia mejoran harto nuestro por lo menos a mi mejorarian esta y estas 2 que tengo la roja aumentaria 5 mas de ap y la verdecita 15 mas de ap osea me aumentaria 5 mas esta otra 5 mas 5 15 15 15 mas 8 23 si no me quedo 23 la p a ver estaré bien 15 15 15 no estoy leseando 15 20 28 me inventaria bastante si mejora toda esa joya bastante ya bueno aqui eh antes que me quede pegado aqui podemos comprar las joyas solamente por estos polvitos lo malo es que para deshacerlos de estos polvitos tenemos que salvar esta joya pero si lo deshacemos de ese polvito podemos comprarla así que tengan cuidado con que van a elegir lo que pueden hacer también es no se si tienen algo de dinero algo de materiales pueden comprar una de estas que suelta 4 polvitos y este vale 120 y podemos cambiarla por una de estas cualquiera que lo sirva en este caso me serviría que me da todo poder de ataque también las pueden comprar pero como ustedes saben están bastante caras están a 48 de orito asi que casi 50 imagínense en 4 saldrían 200 de oro igual conviene 200 de oro por cada una de estas bastante barato asi que igual conviene bueno como les comentaba ya las técnicas secretas se las borraron así que las sacamos aquí bueno las fallen están desbloqueadas hasta que completemos las los como se llaman estos los 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 que requieren ese es de las dungeon que todavía no puedo entrar porque es de las fallen bueno el evento actual el segundo evento de la rosa Bueno, vamos a abrir una caja de esta y a ver que más me falta comentar de... Ah, los de las... Los de las conocemos. Los de la... Ah, técnicas secretas. Vamos a ir para allá. Vamos a tener que ir para allá, así que. Vamos para allá. Siempre se me pierde esta cosa. Vamos a ir para Motion Tower para que veamos ahí las técnicas secretas y para que vean que el cambio nos fue muy bueno porque estaba bastante... Como premium te convenía porque a mí me pedía 16 de las medallas y 4 de las otras cositas de Wario, no sé cuánto era y ahora está pidiendo 5 y 16 y más encima el problema es que hay que ser oro. Así que... No conviene mucho. Antes las podía comprar y no tenía ni necesidad de ser oro. Bueno, en mi caso no me conviene mucho porque mi PC no es muy bueno, así que... O... A más de alguno le va a pasar que no tiene muy buena conexión de internet o puede que tenga buen PC o puede que no tenga buen PC y tenga buena conexión. Bueno, en mi caso yo tengo buena conexión pero no tengo buen PC, así que... Por lo menos para PVP no es muy bueno. Así que... Para llegar a Gold igual no es tan difícil pero... Si no tienes un buen PC no sirve de nada. Bueno, aquí podemos comprarlas como les dije. Aquí podemos comprarlas como ustedes saben ya. Una lucas valen esto y cinco mil pesos valen... Ahí están los tres ni certificados, los otros son los de la... Bueno, aquí me tiene todo bloqueado porque me dice... Duel match ranking silver o highter. Bueno, ahora... Se reinició todo así que... Por lo menos podemos sacar la primera que es homo pellet. Y a mí me falta esta del medio. Como les decía a mí me pedía cuatro de estas y dieciséis de estas. Ahora pide cinco de estas y quince de estas. No fue ningún ahorro en realidad. Pero esto me lo pedía como premium. Esa es la ventaja, como premium. Y sin premium creo que era... Que eran seis de estas y diez de estas o algo así. Igual no es mucho la diferencia como les comentaba antes porque el precio... Bajaron como dos mil... Dos mil cent bin. Y ahora desgraciadamente nadie va a poder comprar esta si no tiene el rango que corresponde. Así que yo creo que al final no le hicieron ningún favor sinceramente. No le hicieron ningún favor a nadie. Lo que... El cambio que hicieron ahora. Pero... ¿Qué vamos a hacer? No podíamos hacer nada nosotros. Y ahí... Ahí tiene un punto en contra en ese sentido. Por lo menos las... Las joyas las podemos comprar. También si tenemos las joyas nivel uno. Podemos mejorar la inmortal. Que lo ahorramos materiales. Eso es bueno. Eh... Tenemos el Helium Ring. Bueno ahí eso no cambio para nada. Eh... Los demás sigue haciendo el mismo precio. El Pedagora, todo el resto está al mismo precio. El Soul también. Esto es lo único que cambió nomás. Esto de acá. Que igual sirve. Eh... Bueno ahora podemos comprar los Soul Budget con estos materiales. Con los Soul Energy. Y lo tropean casi en todos los... Que salen en casi todos los Dungeons. ¿Ya? Aquí tenemos para esta joyita que también está bastante buena. 120. Esta se la recomiendo para PvP. ¿Ya? Las llaves... Y todo eso. Estas sirven para sacar un arma ahí. Pero la ventaja que ahora de esto... Ahí está. Después se lo voy a mostrar. Bueno. Estoy resumiendo de nuevo. Ya. Comprar los polvos con las... Podemos comprar polvitos ahora con estos. Que nos salen como 200 de oro. Las Raven King. Ahora el Premium es solamente esto. Esto nada más de Premium. El evento y el evento. Ya. Ahora pasemos a ver las armas. Como se fijaran, ahora los materiales para el arma son más baratos. Como decía el video anterior, ahora por ejemplo podemos elegir para dos armas. Dos materiales diferentes. Vamos a ver más bajito. Me fui muy arriba. Aquí. Podemos comprar los Boyfragments. O usar la ofrenda para... Con la arma o la ofrenda de Boyfragments. Cualquiera de los dos. Ahí con el Boyfragment lo sale más barato. La mayoría debe tener hartos juntados de estos. Y también se pueden hacer. Creo que yo tengo la profesión para hacerlo. Así que miren. Si se fijan. Pide menos materiales. Y es más sencillo. Así que. Estos de aquí hasta acá. Van a... Van a gastar súper poco de aquí hasta acá arriba. Con puro Boyfragment. Así que no van a tener que andar pasando tanta rabia con los... Con las armas. Y si tienen las armas. Usan las armas. Después. Bueno. La Raven. El mismo Show. Aquí no cambió mucho. Ya. Igual el Raven King. Todos los materiales necesarios. Escribe up. Después lo mismo. Actualizar. Actualizar. Que lo piden. Los Raven King. Más los. Más los. Más los Legendary Elementos. Más los Premium Transformation Stone. Y Monster Stone. Eso. No ha cambiado. Después. Para llegar al arma. A la otra. Es casi igual que pasarse la Raven. Ya. Te pide el Heaven Queen Barb. Que le sale en el templo Iluvian. Jim Quinn. Que es parecido a la Spew. Al BT. O el Spyware. O la. O la Dungeon Actual. Que teníamos que hacer. Para sacar los. Los materiales de la Raven. Esto también. Es de 12 Player. También. Bastante. Complicada. Eh. Tenemos también. Que lo sale lo mismo. He. 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 Que igual. Parecido a los materiales que. Los pedía para esta. Así que. Lo bueno que los pide dos nomás. Es. 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 Seguí. Es Spire O stone. Disculpen menus. Bueno Convention Symphony. Son 10 nomás. así que no mucho. Un němisse. En Formation. Así que. POR LO MENO. NO ESTAN COMPLICADO. LLEGiggling. estar como si se fijan lo es que es bastante bastante alto crítico de daño porcentaje 920% de shadow attack aquí tenemos 665 y aquí llegamos a 920 bastante alto yo creo que aquí lo más probable es que lleguemos al nivel 6 y después pasemos de nuevo al nivel 9 así que por lo menos tenemos la opción para mejorar la joya para aumentar el mal poder de ataque a nuestros personajes a nuestras armas con las gemas así que bastante bueno el cambio la rewolf la arma de pvp bueno en teoría sería la esta la acenda la arma de pvp y esta especie esta no la había visto parece no me acuerdo haberla visto no me acuerdo haber visto la acenda esta esta la tengo de hecho aaa no si 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 ya me acordé de esta también tiene varias mejoras pero yo me voy por la raven así que me da más ataque pero como les digo depende de lo que quieran ustedes esta arma aquí me sale como la opción especial no estoy muy seguro a que se relaciona con especial así que por lo menos aquí la característica igual te ayuda a arte porque te da de crecer col de edge y el col domen de crecer del niche critical también 2% al 22% al 12% al 14% así que igual es bastante en lo que da pero ahí ustedes pueden probar si quieren yo creo que con esto uno puede hacer pruebas bueno eso sería de las armas, de las joyas, de lo que les explique de las técnicas secretas que no me gustó a mí mucho el cambio que hicieron por lo menos a mí me falta un solo ítem para tener todas las técnicas secretas y ahora voy a tener que pasar a oro antes de tenerla y me faltan solo pocos materiales yo creo que tanto pvp que voy a hacer voy a juntar más de los 100 bin que me hacen falta ahora que serían 5, a ver son 10.000, me faltarían 15.000 100 bin yo creo que con tanto pvp que voy a tener que hacer voy a juntar hasta, no sé, unos 50.000 de 100 bin ahí todavía no vaya a llegar a oro si ustedes supieran la conexión, o sea la conexión me ayuda un poco pero el computador no me ayuda para nada por ejemplo ahora estoy grabando igual tengo 39 fps pero si me pongo a jugar, me baja los fps bastante y bueno amigos, no sé que más les puedo decir, no sé si me faltará algo por ver bueno aquí ahora pueden hacer el Farhan Aranzo Skull y el Dawn of Kandar son 4 así que estas dos son más fáciles de hacer así que pueden completar estos materiales más rápido yo lo saqué, yo lo saqué hoy día mismo lo hice así que bastante rápido lo saqué bueno y tal, lo dan estos cachureos no sé qué más les puedo decir, no sé tan bonito me han mirado los ojos más tacaños bueno no sé qué más les puedo explicar siempre, siempre, imagínense que ahora no me acuerdo no me acuerdo de lo que me puede faltar por comentarle pero siempre cuando me despone esto, termino de hacer el video me pongo a hacer unos repasos del video y me digo, ah, se me olvidó comentar esto oh, es verdad que esto también tenía que haber sido importante pero siempre se me olvida cuando termino de crear el video pero cuando estoy haciendo el video y en este momento como que mi mente se bloquea me dice, oh, ¿qué puede pasar? ¿qué puede faltar? eh, y no se me ocurre nada eh, a ver, ¿qué puedo hacer el repaso? ya vimos el repaso del evento de Halloween el evento de Halloween sería este, ya las técnicas secretas, ya las vimos, las gemas homun, los accesorios de las armas y accesorios ah, esta es la arma nueva, aquí pueden ir leyendo ustedes si quieren después pueden pausar el video y lo, eh, pausa o sea, lo pausan y lo se pueden leer ya que esta en español aquí fueron todos los cambios aquí pueden entrar a la página que les decía, está muy útil, se los recomiendo y, bueno, no sé, bueno yo creo que me despido, no, no, no tengo más que decirle, creo y espero que les haya servido el video y cualquier consulta me la dejan en el en la descripción ajá, ustedes saben, abajo del abajo de la, ¿cómo se llama? de los comentarios del video que me confundo lo dejan en los comentarios, no se olviden de suscribirse seguiré subiendo videos de blind soul voy a ver si hago unos tutoriales eh, un poco más básicos eh, también voy a seguir haciendo el asunto de los aviones pero como les decía, me falta todavía mejorar el el computador para poder subir unos videos que los tengo pendientes eh, para que puedan jugar todos, así que nos estaremos viendo y que tengan una buena noche en este caso y espero que disfruten de de nuevo parche y les ayude en algo bueno hasta la vista